Bueno, buenas tardes, yo me llamo Fanny Pérez Vitoria, le vengo a contar un relato de mi vida. Cuando yo tenía 14 años, mi mamá me mandaba vender, yo nací en el centro, cuando tenía 14 años, mi mamá me mandaba vender bolsas en la galería central, y ahí fui cogiendo las amistades, las amistades, las amistades que me iban embarcando y todo eso, y llegaba tarde a la casa y mi mamá me decía, ¿por qué llega esta tarde? No, mamá, es que me pongo a hablar con las amistades, me dice, póngale mucho cuidado que usted se va a ir dañando, le dije, no, yo no me voy a dañar. Bueno, llegaron los 15 años, me consiguió un novio que era sano y todo eso, y me festejó los 15 años. Los 15 años me lo festejó, que yo iba a ser la señora a él y todo eso, pero como yo era muy brincona cuando me iba a estudiar, me iba a pachar con el bollo allá a la ricorera, a bañar y todo eso con los gamines, entonces no le gustó eso a él, yo que yo no era señorita, ahí me solucionó todo y lo terminamos. Ahí mismo yo fui cogiendo el mal camino, ya me puse a andar con ladrones y todo eso, a los 16 años puse a andar con ladrones. Ahí me enamoré de un ladroncito que a los 17 me fue en embarazo, me fue en embarazo, tuve una niña que ahora tiene 48 años, y yo seguí en el rumbo. Ya a los 37 años comencé a coger malos vicios, a robar, a fumar bazuco y todo eso. Y eso ya me publicaba a mí porque yo ya no le hacía caso a nadie, sino que yo iba cogiendo lo ajeno, lo ajeno lo iba cogiendo, hasta me achuzaban, me apuñaleaban y todo eso. Un día me fui por allá y cogí a un señor y le metí dos puñaladas, ahí me detuvieron, me mandaron para el buen pastor que duré seis meses, y sube para el 80. Ahí me fui, seguí andando, seguí andando, me puse yo a buscarme con el cuerpo, buscarme con el cuerpo, ya, gracias a Dios que no me pegaron ninguna enfermedad. Ahí fui conociendo más hombres, y ya cada uno conocí a otro, me dejó en embarazo. Bueno, ahí tengo un hijo que tiene 37 años, ese no me quería a mí porque me lo veía la abuelita, de una hermana nacida, él vive en Palmira, tiene 37 años. Bueno, seguí mi camino y todo eso, seguí fumando, fumando, no me podían tocar porque quedaban en embarazo. Ahí me consiguió otro muchacho, dos niños que ya, ya me los mataron, este mismo murió y el otro mismo mataron, para el 80. Y seguí, ahí me voy a andar a Bogotá, voy para Bogotá, allá ya me rebuscaba con el cuerpo y todo eso, porque ya me había miedo hasta robar, todo eso. Y seguí, volví, me vine, duré una temporada en Bogotá, allá me mandaron para Nacional, que duré nueve meses, nueve meses duré, y ahí yo ya estaba muy cansada de la vida y todo eso, y el vicio, llegué otra vez a Cali. Bueno, ahora para el 91, la misma cosa, me llegué a la 13 con 14, allá ya me puse a reciclar con una carretica, a conseguir, a decir, me llevo todo lo viejo, todo lo viejo me lo llevo, ya la gente me colaboraba. Ahora, hace dos años, me vine para los samaritanos, para la casita, ahí ya me han dado morar, morar, porque yo estaba así, flaquita, yo iba a traer una u otra, estaba flaquita, estaba fumando vicio, entonces, allá me dieron, me dieron apoyo, y me dieron morar. Ya llevo 15 meses, que no me jugo ni nada de eso, y voy a probar, que yo sigo adelante, ya no, vuelvo a comer más vicio, ni nada de eso, porque es la que me estoy ubicando hoy yo, y me lleno de enfermedades, porque ahora tengo la toroide, el con inflamado, y tengo atritis, y le estoy pidiendo a Dios, que me deje fuerza y salir adelante, de salir adelante, por comportarme como una persona, como un ser humano, si me dejo los vicios, me quedo yo misma, y yo lo que le estoy pidiendo a Dios, que me ayude, y hacerle caso a la doctora, porque ella es muy buena, y el padre José, son muy buenos, porque ellos le dan morar a uno, de que uno vaya dejando los vicios, y se vuelva a gente, y es lo que yo le pido a Dios, que me ayude, y allá mi mamá se me murió, hace ya 18 años se murió mi mamá, de fumar cigarrillos, le perdió un pulmón, pulmón, mi papá también se murió para el 2001, mi papá se murió, y ahí, ahora estoy con mis hijos, con Elise, y el otro hijo que está en Palmira, vienen y me ven, y es lo que yo le pido a Dios, que les voy a probar, que yo no sigo, yo no me echo para atrás, y no que sigo para adelante, porque, el que anda bien, le va bien, porque ya me cansé, de estar haciendo maldad a la gente, quitándole la platica, yendo a llevar el algíbaro, y todo eso, no, eso no es vida, eso no es vida, y a mí me da pesar de la gente, que está con ese vicio, todo eso, que no se leen adelante, y no que se ponen como roboco, así me pasaba a mí, ya, ya, Gracias por ver el video.